Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies No, 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 no No, 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 no Te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Yo le voy a beber todo lo hago por supuesto Si no podan mover esta magia de ab Y cuando a ti me levantan Si u gluten fibersohl esa Athriba te va Y luego me blev a ver por los ojos Dengan cerrar de��ven ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!